Licenciada, ¿podría abrir su cámara para ver si la podemos ver? Hola. Buen día, licenciada. La escuchamos muy bien, sí. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Lomolevo, de la Dirección de Planeación Regional e Investigación. A nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada, y del Coordinador General de Planeación, Investigación y Evaluación del INPE, y del Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada, y que le damos la más cordial de las bienvenidas a la sexta sesión del Seminario Políticas Públicas con la perspectiva de Derechos Públicos. Me da mucho gusto estar en la presencia, con la participación de la licenciada Violeta Hernández Andrés, quien actualmente es la directora de Implementación de Derechos Públicos. El tema que nos presentará hoy la licenciada Hernández Andrés es conocimiento de las mujeres indígenas y mexicanas, impacto de las políticas públicas. La licenciada Violeta Hernández Andrés es originaria de San Pedro Buenavista, o Exlahuaca, Oaxaca, comunidad integrante del pueblo indígena y mexicanos del Estado de Uruguay. Es licenciada en Derecho, regresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Guadalajara. Se desempeñó como coordinadora de incidencia, investigación y diálogo intercultural del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, donde participó en la ejecución de proyectos de capacitación dirigidos a operadores de justicia ordinaria y autoridades indígenas, con énfasis en la comunicación y diálogo. Colaboró en diversos proyectos de investigación, en el programa Pluralismo Jurídico y Eficacia Derechos, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Sociedad Social, en la Unidad Pacífica. En el INPI, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estuvo a cargo de la Dirección de Derechos de las Mujeres Indígenas y Mexicanas. Actualmente, es directora de Implementación de Derechos en esta institución. En el INPI. Licenciada Violeta Hernández Andrés, muy bienvenida, da mucho gusto que me haya tocado charlarla. Pues, adelante, tiene usted la palabra. Gracias. Este, pues, muy buenos días a todas, a todos. Este, entiendo, pues, que, pues, justo es parte el día de hoy de un, de un, ¿qué pasó? permanente, ¿me escucha? Sí, alguien tiene el contrófono prendido, ¿lo podríamos apagar, por favor? Digo, además de la licenciada, disculpe. Sí, gracias. Este, bueno, agradecerles, por supuesto, y reconocer también el trabajo que han hecho las personas que coordinan este espacio. Este, me parece que es fundamental, pues, justamente, pues, para tener un, una reflexión, pues, como creo que ya, pues, nos hemos dado cuenta, ¿no? a lo largo del tiempo, las disciplinas, una sola disciplina, pues, es muy limitada para explicar estos fenómenos sociales y dificultades que finalmente, pues, tienen un impacto en la vida de las personas. Entonces, creo que, pues, el esfuerzo tiene esa, esa cualidad, ¿no? El esfuerzo de, de tener un espacio multidisciplinario que permita el análisis, pues, también más, más holístico de las problemáticas. Y en ese sentido, pues, voy a, este, compartir con ustedes algunas reflexiones que me ha tocado, este, pues, desarrollar también a lo largo de, del, de la, este, pues, el ejercicio profesional, pero principalmente ahora que, pues, como parte de, de este instituto, pues, también, este, pues, representan desafíos, ¿no? Desafíos específicos, este, para que justamente toda la, pues, todas las luchas sociales, todo el proceso histórico, y también que, pues, muchas de nosotras hemos, este, enfrentado de manera, este, personal, pues, puedan tener un cauce, justo en el marco jurídico, que obliga a una institución, pues, por supuesto, a corresponder a estas obligaciones. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, en, en este caso a mí me ha parecido muy indispensable poder, este, ligarlo de manera directa, justamente al, al racismo y la discriminación. en las conversaciones que, que teníamos justamente, pues, preguntaban mucho, ¿no? ¿De qué se trata cuando hablamos de derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas? ¿Y por qué la necesidad, este, de hablar de esta especificidad, ¿no? Nos dicen, pues, si al final los derechos son los mismos, al final, este, pues, las agendas y el marco jurídico, pues, ya es suficiente, porque, digamos que inclusive muchos debates es por qué nosotras nos encasillamos, este, y en ese sentido también hay muchos debates que esto también genera en algún punto, pues, una, este, digamos, un proceso, pues, de victimizarnos eternamente. No obstante, estos discursos que sí han generado, pues, mucho ruido, pues, las, las mujeres indígenas y afromexicanas, por supuesto, han expuesto, ¿no? En, en el marco de los derechos colectivos que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pues, existen estas, este, estas desigualdades que tienen que ver también a nivel estructural, pero que en estas mismas colectividades, pues, muchas veces se reproduce en mayor o en menor medida. Entonces, por esa razón, este, ligo, entonces, el concepto de racismo, que también ha sido desarrollado y analizado por varias compañeras, este, y en ese sentido quiero compartirles justo desde donde se, este, se desprende, ¿no? El racismo pensado también como en estas prácticas y discursos excluyentes dentro de un sistema jerárquico de relaciones, pero justamente que se basa en una categorización, ¿no? De, de estas diferencias, pero que al final estas diferencias van a legitimar este privilegio, bueno, y al mismo tiempo justifican la desigualdad que vivimos. ¿Qué significa esto? A diferencia del concepto de discriminación, que el concepto de discriminación puede explicar de manera muy concreta alguna acción, un acto, el racismo en sí, lo que nos permite es comprender que no solamente, este, la respuesta se tiene a nivel individual, sino se tiene que pensar en el colectivo para poder notar también cómo, este, pues también se ejerce en lo cotidiano y también, este, pues justamente en, en esta, en esta estructura estatal. En estas, este, en estos ejercicios es importante, como les digo, poder identificar qué nos permite el uso del concepto del racismo frente a discriminación. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de las problemáticas que enfrentamos las mujeres indígenas, y también lo exponen las compañeras afromexicanas, este, pues muchas de las salidas simples, pues son que, pues seguramente el, el momento en el que no te tomaron en cuenta, el momento en el que, este, pues no atendieron tu petición, este, que te excluyeron, que no garantizaron el acceso a un intérprete con pertenencia de género, que no garantizaron seguramente, pues que tuvieras acceso a una beca, que tal vez no quedaste en la, en personas seleccionadas también al ingreso a la de alguna universidad. Si lo vemos de una manera individual, lo que genera es que en algún punto nos, nos dan salidas así, ¿no? Por ejemplo, te sentiste mal, pues ve al, al psicólogo, este, hay quien te puede atender para que puedas, este, desahogarte, ¿no? De pronto comienzan como estas, estas salidas, este, que finalmente, si comienzas a conversar con otras compañeras, pues no es un asunto individual, porque justamente la estadística nos dice, este, que, que eso sucede, y que a partir de que se reproduce históricamente, pues las estadísticas que tenemos hoy en día, es que, la, este, quienes integramos los pueblos y comunidades indígenas, tenemos menos acceso a ciertos servicios, menos acceso al ejercicio de ciertos derechos, y de esa estadística todavía, pues las mujeres están en, en la última fila, ¿no? Entonces, por eso me parece importante ponerlo en un inicio, porque finalmente esto, que ya también se ha explicado en otras sesiones del seminario, es lo que, digamos, fundamenta la necesidad de hablar de estos derechos específicos. no tenemos las mismas barreras que otras mujeres para ejercer los derechos. Aparte de, de los que, de por sí, enfrentan las mujeres, por el hecho de ser mujeres, aquí, nos, digamos, atraviesa toda esta estructura, pues que, como he mencionado, pues históricamente, pues ha, ha reproducido el racismo, y justificado, pues, pues, la desigualdad, ¿no? Entonces, este es un, un punto importante que, que me parece útil mencionar, y bueno, aquí, es como en, en esta misma línea, eh, una disculpa por, por mi logo del 2021, pero, este, justamente estos datos, que no han cambiado, este, lo que nos dicen es, es justo eso, ¿no? Al final, este, podríamos reducir la conversación a, a acciones concretas, específicas, pero, lamentablemente, pues la, los datos estadísticos, lo que nos están reflejando, es que no solamente lo vive Violeta, o, o Victoria, este, Jessica, no somos las únicas personas que lo estamos enfrentando, sino, eh, ya, ya como vemos en esta tabla, al menos, este, las personas hablantes de lenguas indígenas, a nivel nacional, pues están disminuyendo, no es un asunto de una sola lengua, es un asunto, que justamente, se está notando, y como sabemos, quienes conservan más estos conocimientos, pues son las mujeres, ¿no? Paradójicamente, quienes tienen menos acceso al resto de, de servicios o derechos que, que se tienen reconocidos. Nuevamente, el tema del porcentaje de la población indígena, indígena con pobreza, sigue estando, este, digamos, rebasado a lo que el resto de la población indígena enfrenta. Lamentablemente, estos datos, pues, han sido reiterados, han sido también, este, inclusive, se robustecen al paso del tiempo, y con la pandemia también, así se ha identificado, y en términos generales, pues justo, las carencias sociales, siguen estando, este, pues lamentablemente, igual que hace, pues seguramente, veinte, treinta, cincuenta años, y nos ha tocado, pues, enfrentar esa realidad, en las visitas que hacemos, a las regiones indígenas y afro-mexicanas, y entiendo, en, en esas regiones donde ustedes están colaborando. entonces, digamos, en, en este punto, vale la pena también, este, considerar que justamente, lo que vemos en, en la estadística, forma parte de la vida de muchas personas, que finalmente deben de tomar decisiones frente a esta precariedad, y eso, lamentablemente, lo que genera es que se sigan, este, vulnerando estos derechos que están recorriendo. conocidos. Entonces, lo que, se ha hecho desde el año dos mil veinte, que justamente se integra este programa, para el bienestar integral de los pueblos indígenas, es, reconocer la capacidad que tienen, la, los pueblos y comunidades indígenas, este, frente al análisis de sus problemáticas, y frente también, a la ruta de solución, ¿no? Justamente, lo que, digamos, el, el racismo en términos generales, es lo que, digamos, como se, una de las formas en las que se mantiene, es en generar, de alguna manera, ciertos prejuicios y estereotipos sobre ciertas poblaciones, sobre ciertos géneros, en este caso también, este, y esto, lo que implica, es que, pues, también hemos identificado, pues, si ustedes lo saben, que, pues, muchas de las políticas públicas que se han construido, pues, se construyen desde afuera, desde, pues, un, personas que no son indígenas, sin un proceso de reconocimiento, este, de este pluralismo jurídico, del que también seguramente ya se ha hablado en este seminario, y en ese sentido se generan estas visiones paternalistas, como se llaman, este, en las que otros piensan por los pueblos, y en el caso también de las mujeres, pues, se omite, pues, considerar, pues, sus opiniones, sus razonamientos, y también sus propuestas para el seguimiento. Esto, por supuesto, termina siendo sustantivo, porque, nuevamente, se van dando salidas, de una manera, pues, no adecuada, sin pertinencia cultural, sin pertinencia de los derechos de las mujeres, en este caso, y en ese sentido, pues, los resultados, aunque exista inversión pública, aunque existan, este, digamos, acciones programadas, este, una agenda pública, pues, los resultados siempre terminan siendo, una, pues, homogeneizantes, es decir, tratamos de darle solución, a, digamos, en una misma receta, cuando sabemos que hay condiciones diferenciadas, este, y en este sentido, también, pues, no, los resultados no, no están siendo los, los esperados, ¿no? Y, y es ahí donde, pues, reitero, el INPI, pues, sí ha hecho esa, esa reflexión, este, ha considerado, por supuesto, el reconocimiento de los pueblos, las comunidades indígenas, como sujetos de derecho público, y, en ese sentido, el reconocimiento también a su autonomía, que, que, por supuesto, es indispensable. Entiendo que, ahí estoy, muy bien, la, de lo que se desprende también de este proceso, este, que se ha identificado en el instituto, pues, es que la situación de las mujeres, pues, sí, lamentablemente termina siendo, pues, reiterada en la mayoría de regiones, hemos tenido muchas oportunidades también de generar diálogos en este, en este proceso institucional, desde, este, las giras presidenciales, que nos tocó también coordinar en territorios, este, pues, justamente estos procesos de planeación participativa en regiones donde hay planes de justicia o planes de desarrollo. también hemos tenido oportunidad de acudir, también hemos tenido oportunidad de acudir, en el proceso de reforma a construcción de la iniciativa de la reforma constitucional y legal en materia de derechos indígenas y afromexicanas. Entonces, pues, esto lo que da cuenta es que esta desigualdad y discriminación, como mencionaba, pues, termina siendo, pues, sistémica. Se reitera también la necesidad de fortalecer, este, capacidades de, este, que permitan esta participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero considerando también sus mismas agendas y sus mismos espacios y procesos. Finalmente, en este caso, el enfoque de género sí se identifica como una herramienta, este, para que se puedan identificar, abordar los derechos de las mujeres. En este caso, como ustedes saben, pues, tenemos también nuestro Plan Nacional de Desarrollo y también, este, pues, tenemos una agenda en materia de derechos, este, de las mujeres. Y en este sentido, pues, uno de los puntos que han salido también, este, como prioritarios, uno de los derechos que han salido prioritarios, pues, este, garantizar una vida libre de violencia y acceso a la salud sexual y reproductiva. Hay un punto también que las mujeres en estos procesos de diálogo, pues, han identificado como prioritarios y es justo el papel que tienen las mujeres en esta transmisión de la cultura y la lengua, porque justamente, como veíamos en los datos, pues, está existiendo dificultades actualmente y, pues, sabemos que también ha sido un proceso histórico, este, de la transmisión, este, de estos conocimientos, este, de manera intergeneracional. Entonces, justo parte de las preocupaciones de las mujeres, este, pues, ha sido, pues, cómo se puede garantizar la, la permanencia de estos conocimientos, la transmisión, este, pues, justo reconociendo el papel de ellas como transmisoras. En este caso, también, como saben ustedes, hay un, pues, hay un parteaguas, ¿no? En el proceso actual, porque justamente el, el reconocimiento de los derechos colectivos, pues, generan estas, este, estos debates en, en el, este, en la agenda de los derechos de las mujeres y lo que han planteado las mujeres es que efectivamente el derecho de su participación tiene que ser garantizado. No obstante, este derecho de participación también, como vemos a nivel nacional, pues, tiene particularidades, Podemos identificar en el caso de Oaxaca, donde, pues, fue un fuerte debate el año pasado con el tema de la paridad en municipios que se rigen bajo sistemas normativos propios para el nombramiento de autoridades, donde las mujeres, por un lado, decían que se tienen que tomar en cuenta, pues, acciones afirmativas para garantizar que el ejercicio del derecho no termine siendo, pues, una obligación, no termine siendo, pues, una doble o triple carga de sus, de las actividades que hacen en el, en la vida cotidiana, y por supuesto, las compañeras, pues, que, que, digamos, instan al, al gobierno del estado, también al gobierno federal, pues, a que se consideren, pues, estas particularidades, pero que tampoco se pueda, este, digamos, que generar una flexibilidad a un grado que es, que exista riesgo también para que las mujeres, pues, este, digamos, que se limiten en su participación. Entonces, de estos procesos, como les comento, en los que hemos colaborado, en los que hemos promovido, este, mencionaba hace un momento que en materia de salud, pues, si han estado, este, planteando de manera prioritaria la atención y cuidado de la salud sexual y reproductiva, y en este caso, el tema de la participación política, como mencionaba, pues, termina siendo, pues, un, un punto sustantivo, no, no por ello, este, también, este, marcando estos desafíos a nivel regional, ¿no? Este, creo que voy a intentar usar los conceptos que ustedes ya han, han planteado. Nuevamente, nos enfrentamos a, digamos, a procesos paralelos, ¿no? Por un lado, la agenda que las mujeres en México han llevado para mejorar su participación política, pero frente a la realidad de las mujeres indígenas que pertenecen a comunidades, ¿no? Con sus propios sistemas normativos, este, que también sufren racismo y discriminación, este, esta, digamos, esta garantía de participar en la vida pública termina siendo, entonces, un, un desafío para que las estrategias no solamente estén planteadas para que puedan acudir y ejercer su derecho, digamos, en, en la vía de partidos políticos, en, en procesos, este, de elección, digamos, que ordinarias, por llamarlo así, sino también están llevando una agenda, a nivel comunitario regional, donde se, se reconozca su trabajo comunitario, donde se reconozca también esta posibilidad que se tiene, este, en su estructura, este, normativa, para que también estos, estos trabajos que se están haciendo en la comunidad, pues, puedan, este, permitir el acceso, este, como les decía, ¿no? el acceso al ejercicio del derecho y no termine siendo una carga. Hay muchas compañeras que, que se han sentido también vulneradas cuando, eh, salen nombradas en asamblea y finalmente, pues, no hay garantía de que, pues, a los hijos exista, pues, un núcleo familiar que les cuide, que las labores en, en casa que se tienen que desarrollar por, por, este, pues, también por un, un planteamiento ahí colectivo, este, pues, sí terminan siendo desafíos porque, digamos, está un, un derecho como para ejercerlo, pero no hay el resto de mecanismos que puedan estar analizando estas dificultades de, de las compañeras y es ahí donde, pues, ha identificado también, pues, muchos riesgos inclusive de, de, de tener esto como lo mencionaban hace años, ¿no? En, en los partidos políticos, estas simulaciones donde las compañeras, sí aparecen, eh, firmando como propietarias, pero finalmente, pues, quien hace el cargo, pues, es, es un varón, es otra persona del, de la misma familia, porque justamente estos mecanismos, pues, están quedando limitados a, a la necesidad, ¿no? Este, bueno, esto es por, digamos que, este, pues, de manera muy general. Aquí, esto es un poco, un comercial, este, actualmente estoy en otra dirección, pero finalmente formamos parte de la coordinación de derechos, este, indígenas, el proceso que se lleva, como ustedes saben, pues, sí ha sido un, un desafío institucional, porque finalmente, eh, los derechos indígenas, como menciono, pues, sí terminan siendo prioritariamente colectivos, pero derivado de esta agenda que han posicionado las propias mujeres, pues, sí se ha generado un, una necesidad y, y también un, una, este, pues, sí, una apuesta en el caso del instituto, pues, para que exista una dirección de derechos de las mujeres, no desde una, un punto, digamos, operativo de manejar el programa, sino también que corresponda a, a estos planteamientos desde lo sustantivo, ¿no? Entonces, este, como ustedes saben, tenemos en, en el programa, pues, diversas modalidades, y hay unas modalidades que están, eh, digamos, en la cancha de la dirección de derechos de las mujeres, que actualmente está a cargo de la licenciada Yanet Herrera, este, y pues justamente aquí el gran desafío es como, este, en la medida de lo posible, se puede garantizar que las mujeres puedan implementar sus propios, este, sus propios proyectos, este, que puedan también, este, impulsar sus procesos sin intermediarios, o, o sin una presión también, o una, una carga adicional a lo que, a lo que lleven a nivel comunitario, y es así como, también se han mantenido, este, estas modalidades que, que ustedes seguramente varios conocen, ¿no? Entre las modalidades que se han llevado en, en el, en esta dirección, pues, ha sido los proyectos comunitarios y regionales, aquí me parece muy, muy importante, porque finalmente, como decía, permite el programa, que, que quien plantee, quien identifique la problemática y quien plantee la solución, pues, sean las mismas mujeres, ¿no? No hay, este, digamos, un, un, este, una ruta obligatoria que se tenga que seguir, sino más bien, este, se deja, pues, en, digamos, en, en las manos de las propias mujeres que propongan, cuáles son las acciones que están, este, promoviendo para que, para resolver sus problemáticas identificadas. También uno de los, pues, procesos más históricos que todo, así todo reconocemos, pues, es el proceso que han llevado las compañeras que integran las casas de la, de la mujer indígena y afromexicana, este, en este caso, pues, hay 35 casas a nivel nacional, todas con procesos, pues, también, pues, muy específicos, este, tenemos desde casas que están, en regiones, este, pues, de población migrante, este, existe hoy día una casa de la mujer, este, afromexicana, en Oaxaca, y también, pues, vemos muchas de ellas que tienen ya una trayectoria muy consolidada, específicamente en, en temas de, este, medicina tradicional, partería, como sabemos, pues, este proceso, pues, dio, se, digamos, nació desde la reflexión, justo de los derechos de las mujeres a, a esta salud sexual y reproductiva, y es así que a lo largo del tiempo también se ha consolidado esta, este modelo de atención. como saben, también hay, a partir de, pues, esta administración, se reconoció el, el desplazamiento forzado interno, que, pues, si bien ya era una problemática, pues, que se ha enfrentado a lo largo de la historia, el Estado mexicano no había reconocido que existía en este territorio, y en ese sentido, pues, como sabemos, quienes se enfrentan, pues, digamos, una mayor carga en estas, en estos lamentables procesos, pues, son las mujeres. Entonces, parte de las modalidades, también integran estos apoyos a, a las jefas de familia, que lamentablemente estén, pues, enfrentando un desplazamiento. también tenemos otras dos modalidades, en este caso, que, pues, se han promovido también de manera, este, integral, y que es formación de personas expertas, y, este, promotorías comunitarias. Esto es del, como ya, este, lo pudieron advertir, estos son retomados del año 2021, ya tuvo una actualización, pero el, el, este, el fondo también termina, este, en la misma sintonía. Ahora, este, no sé también si hay, van a haber segmentos intermedios, pero, voy a, intentar, hacer pausa, si ustedes me lo indican. Este, me parece fundamental, que en, en este punto, o sea, partiendo, como les mencionaba, por un lado, de la necesidad de hablar de derechos específicos, pues, sí deriva, pues, de, que las mujeres indígenas, y afromexicanas, integramos colectividades, que de por sí, ya son, digamos, vulneradas históricamente. Entonces, esto, sumado a que, pues, también, las mujeres, lo han planteado así, pues, el ejercicio de los derechos, no tendría que implicar, este, digamos, dejar, o divorciarse, de alguna manera, de, de, pues, justo la, la, este, especificidad cultural, pues, eso es lo que fundamenta la existencia de estos derechos específicos, y, y en ese sentido, también, se, se pudo identificar en estos foros que, que se generaron para integrar la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, en los foros se tuvieron mesas, este, específicas para analizar estos temas, y, lo que quiero compartir con ustedes, pues, es también cómo, cómo se aterrizaron, ¿no? Ya en específico en los derechos de las mujeres. Sabemos que, pues, finalmente, todas las políticas públicas, pues, sí, se, este, digamos, derivan de todo esta, estas obligaciones, pues, de los estados, este, pues, ya sea, a través de tratados internacionales, o compromisos también del estado frente a otras instancias, este, pero también en el marco jurídico local, pues, se identifican diversos desafíos, ¿no? Que, que no terminan por, este, consolidar, al menos en el marco legal, este, el reconocimiento de derechos, y entonces, lo vemos en, en lo cotidiano, ¿no? Vemos en lo cotidiano que los programas que, que se aterrizan, pues, no tienen tampoco letras chiquitas para garantizar que las mujeres accedan, este, vemos también que en lo cotidiano, pues, no se garantizan derechos. creo que uno de los que también, este, pues, han resultado muy, muy emblemáticos, pues, son los derechos lingüísticos, ¿no? En el ámbito de la salud, las compañías que acuden a servicios de salud, pues, no tienen tampoco esta, esta atención, y bueno, vemos un sinfín de, de acciones en lo cotidiano, que les digo, sí, derivan, pues, de toda esta, esta omisión de alguna manera, o estos vacíos legales, y en, y en ese sentido, el, la construcción de esta reforma constitucional, pues, sí consideró, pues, de manera sustantiva, estos derechos en específico, este, que la iniciativa, pues, sabemos que sigue un poco en pausa, pero finalmente me parece que es muy importante que, que lo consideremos así, porque al final, como derivó de estos procesos participativos, pues, sí tiene un fundamento y tiene un argumento en el diálogo con los pueblos, ¿no? Bueno, igual, seguro ustedes ya lo tienen en mente, pero, en el caso de, de esta reforma constitucional, pues, sí, la expectativa, pues, es que a partir de la última reforma, este, pues, quedaron muchos cabos sueltos, ¿no? Quedaron algunos derechos solamente enunciados, no, no existe también una armonía entre estándares internacionales, este, y en ese sentido, este, pues, como les decía, limita que cuando se tenga que armonizar con, con también, este, instancias locales, pues, finalmente no, no se logra, o no se logra al 100%, ¿no? Entonces, justo la, la iniciativa, pues, tiene esta, este componente para que pueda ser, este, pues, una, una herramienta más también para esta resolución de los problemas de, de racismo, de discriminación de los que ya hemos venido conversando. también parte de las características, pues, es que se tomaron en cuenta 16 temas, este, justamente pensando en la integralidad, que todos los temas tienen una relación uno con el otro, y que finalmente, si la agenda, este, se avanza de esta manera, pues, podemos tener también un resultado, pues, más estructurado y más eficiente, tanto en la implementación de políticas públicas, como también, pues, en, en esta agenda que llevan los, los propios, las propias comunidades y los propios pueblos indígenas y el afro mexicano. justamente parte de lo que se identificó en estos procesos es que la reforma no podía solamente dirigirse al artículo segundo, ¿no? Que ya sabemos que, que identifica, pues, la mayoría y fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas y el afro mexicano. Más bien, se identificaron 15 artículos en la constitución, justamente porque se identifica que se vincula con el, el, este, el reconocimiento justamente del tema de los municipios, se vincula también con el tema educativo, este, se vincula, pues, con diversas otras, este, áreas y componentes que ya vienen integrados en nuestra constitución, y en ese sentido también se limita, pues, el, la implementación o la toma en cuenta de derechos específicos. Eh, otro de los puntos importantes de esta, de esta reforma, pues, ha sido también, este, pues, cómo se materializa la interculturalidad, qué tipo de principios se podían integrar, este, para que, como mencionamos, pues, sí exista una armonización con lo que ya está establecido en el derecho internacional, y de esta manera también, este, estos derechos específicos tuvieran, pues, esta, esta, estos derechos específicos estuvieran integrados de una manera adecuada, ¿no? sobre derechos de las mujeres, este, indígenas y afromexicanas, este, se identificaron, entonces, estos puntos que, que son los que integran la, la iniciativa de reforma constitucional, y que son los que, como menciono, pues, han sido los que las propias compañeras expusieron en las mesas de trabajo, en los foros, este, y también, en ese sentido, pues, existió un, un comité de expertos, de expertas, donde también, pues, se hizo ese filtrado, para que justamente se pudieran integrar estas voces de, de las mujeres. En, en principio, eh, el planteamiento, eh, se integra sobre garantizar la participación en condiciones de igualdad, en el ejercicio de todos los derechos de los pueblos indígenas, y todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, así como a su derecho a la representación y participación política. Pues, esto ya lo hemos conversado un poco, eh, pues, hay, pues, actualmente, como mencionaba, pues, hay un gran desafío, como, en el estado de Oaxaca, que, pues, saben ustedes también lo que representa tener más del 70% de municipios que se rejen bajo su propio sistema normativo, este, no obstante, pues, también sabemos y nos ha tocado identificar, por supuesto, en, en, en estados del norte del país, donde, pues, las mujeres, digamos, tienen mucho menos posibilidades también en ciertos municipios, pues, donde de por sí se invisibiliza a los pueblos indígenas en la participación, este, del proceso de elección, y, pues, en este caso, las mujeres indígenas, pues, tienen a su vez menos posibilidades, porque tienen que irse también, tienen que, digamos, que enlistarse, empadronarse con, con los partidos que, que estén también, este, pues, en el proceso de elección, y en ese sentido, pues, identificamos también, pues, casos de violencia política, por razón de género, y en este caso también se suma, pues, este, por la condición de ser indígena. en este caso también es útil, este, pues, sí, analizar con ustedes, pues, que solamente, digamos, ha estado vigente la reflexión sobre los derechos a la representación política, en cargos de elección popular, pero lo que también ha salido, pues, como parte de la preocupación, es que también puedan estar, este, participando en toma de decisiones de otros ámbitos, ¿no? Como el económico, este, y como mencionábamos hace un momento, el social y el cultural. Otro de los puntos que han salido también a, a relucir en este caso, es la protección integral de su salud. En este caso, pues, lamentablemente sí hemos identificado nuevamente estos, estos desafíos en, en las regiones, este, en muchas de las regiones, pues, no existe tampoco el acceso garantizado a la salud por parte de, pues, de las comunidades indígenas, y, pues, sabemos, ¿no? Lo que representa, entonces, pues, para las mujeres que están maternando, las mujeres embarazadas, porque, pues, finalmente tienen que trasladarse largas distancias, pues, para poder acudir, pues, a un, a un, este centro de salud. El acceso a la educación en los distintos ámbitos y niveles, también fue parte de lo que se está planteando en esta iniciativa. La estadística, como mencionaba, pues, también está siendo, este, pues, no está siendo favorable, ¿no?, frente a esto. Este, sin embargo, también, hemos notado que las compañeras, pues, sí han estado, pues, solicitando, ¿no?, que no solamente se, digamos, que se genere un estereotipo sobre a qué niveles y a qué instancias pueden acudir las mujeres indígenas, sino que también, pues, se generen diagnósticos específicos sobre el interés de, de las mujeres indígenas y afromexicanas en también las regiones en específico, porque existe justamente esta, esta necesidad identificada. Otro de los puntos que estos son sustantivos también es la posesión, titularidad y aprovechamiento de la tierra, los recursos y bienes naturales. Ahorita vamos a ver un, un ejercicio sobre este derecho en específico. Porque sí sabemos que, este, existe esta, digamos, esta disparidad entre la, este, en la posesión y justo el, el, el acceso a la tierra y recursos naturales por parte de las mujeres. No obstante, este, también lo que se ha identificado es que, pues, muchos procesos también están, digamos, que no se están siendo reconocidos y de alguna manera se, se genera como un estereotipo de que en todas las comunidades, las mujeres no, no acceden, no, a tierras y territorios, cuando sabemos que hay ciertas regiones donde sí han impulsado procesos, este, específicos, y las compañeras sí tienen también, este, digamos, este, casos de éxito, pues, ¿no? Otro de los puntos también importantes es su participación plena en los procesos de desarrollo comunitario. Esto sin duda también, como ustedes saben, este, ha sido un desafío, la planeación participativa, por ejemplo, que impulse el instituto, pues, sí ha marcado un precedente, este, en el caso de los planes de justicia, todos los planes de justicia, este, se promueve que tengan componentes de derechos de las mujeres, este, para que justamente, este, se puedan identificar, pues, su, pues, sus reflexiones frente a las problemáticas que se están integrando en los planes de justicia y de desarrollo, pero también, este, pues, si aparte de, de lo que se identifica a nivel colectivo, pues, también las mujeres tienen una agenda específica dependiendo de la región. Hemos, pues, tenido muchas experiencias, este, favorables, este, que me parece que son, son importantes también de, de compartir, en el caso del plan de justicia, ya que, pues, sí se han tenido, este, proyectos y convenios específicos para que ellas promuevan también la participación de las mujeres y puedan estar informadas en espacios, pues, que ellas, este, mismas, este, ejecutan, que puedan estar informadas sobre los avances de los, del, de los compromisos que se aluden al plan. En el caso del plan, en el caso del plan de justicia, por ejemplo, en el estado de Sonora, pues, también, este, se han tenido, digamos, el componente de derechos de las mujeres que ha permitido, pues, que también se pueda informar y también conocer las opiniones sobre, sobre lo que representa la, la implementación de los planes de justicia en lo específico. Este, este, se han construido también, este, pues, estos acompañamientos, en el caso del plan de justicia mayo, y, este, de los otros planes que, que se tienen en, digamos, en vigentes actualmente, pues, se han tenido estos convenios para, para seguir esta misma línea, ¿no? Que las mujeres tengan estos espacios y no, este, y no queden fuera de, de la toma de decisiones. También, como, como lo mencionábamos, el, uno de los derechos que, que quedaron también en la, integrados en esta iniciativa, es, este, a una vida libre de violencia, discriminación y racismo. Este, este, principalmente, pues, ha sido también impulsada esta agenda, pues, por las mujeres afromexicanas, que, como sabemos, pues, han, han estado también, pues, digamos, invisibilizadas históricamente, pues, el reconocimiento, este, constitucional del pueblo afromexicano, pues, ha sido muy reciente, y también, este, pues, el reconocimiento de sus derechos específicos, este, ha seguido la misma suerte, ¿no? Por eso, las mujeres, pues, lo que han, este, impulsado son, son estas, este, estrategias para combatir el racismo y la discriminación, en principio, y, por supuesto, tomar en cuenta la, la voz de las mujeres afromexicanas. Otro de los puntos que también quedaron en, en esta agenda, este, en esta iniciativa, son las garantías de acceso a la justicia. Este, este, esto me parece que es fundamental, como lo menciono, porque lamentablemente, este, pues, como sabemos, el acceso a la justicia, pues, tiene estos dos niveles. Por un lado, está, este, la posibilidad de que accedan a sus propios sistemas de justicia, donde se solicita, ¿no? Que, por supuesto, las autoridades indígenas y afromexicanas, pues, puedan tener, pues, estos, estos análisis y estas reflexiones, considerando la, la desigualdad, pues, de las mujeres en estas, en estas comunidades. Este, y por otro lado, pues, vemos el acceso a la jurisdicción estatal, pues, donde se tiene que garantizar el derecho o la asistencia del intérprete, del traductor, muchas ocasiones, y también la toma en cuenta, pues, de estas especificidades culturales, que se tendrían, en muchos casos, que ligar a, a justamente a las condiciones por ser, este, mujer, en este caso, indígena o afromexicana. En, en este caso, que aunque pareciera que no, que no tenemos, ¿no? Como, a veces las, las historias y las notas, pareciera que, que ya son de mucho tiempo, pareciera que no, este, ya están superados ciertas problemáticas, este, pues, lamentablemente en la dirección, pues, nos han llegado casos, pues, de, de compañeras, pues, que no tuvieron intérprete, que ya, este, tienen sentencia, este, pues, que quieren, entonces, a, este, acceder a, a otro tipo de beneficios. En el caso de la amnistía, por ejemplo, pues, que está actualmente también impulsado, este, pues, como, como también una posibilidad para que, pues, se pueda tener también un resarcimiento. Este, pues, sí, sí se identifica el, el INPI, pues, creo que es de las pocas instituciones que tiene una, una, este, digamos, un presupuesto para el pago de intérpretes. Este, este, y traductores de lenguas indígenas, y en este caso, lamentablemente, pues, no es, no es suficiente, pues, para garantizarle a todas las personas, principalmente en los fueros estatales. Entonces, es, es, me parece uno de los puntos también, pues, que representan un, un desafío, y como les digo, que el marco, este, constitucional permita integrar estos derechos específicos, pues, pues, también, este, va a tener un impacto en los ámbitos locales. Finalmente, lo que se agregó en esta, en esta iniciativa, bueno, en, en el artículo segundo apartado A, párrafo segundo, que es como lo, este, como se integró en la iniciativa, es que también se tenga el respeto pleno de todos sus derechos humanos, y se agrega ese, digamos, este, apellido, pues, para que justamente si hay otro, otro, este, otro derecho que esté siendo, este, violentado, pues, no, no, no se deje también, este, posibilidad para, para su omisión. Nuevamente, el tema de acceso a la justicia, que es como parte también de, de los planteamientos fundamentales, participación política, y hacer electas encargos de representación en todos los ámbitos y niveles de gobierno, bueno, eso también quedó en el apartado C, fracción quinta, este, finalmente, estos puntos, lo que reiteran, pues, son los derechos que ya habíamos mencionado en la primera parte, este, y en general, lo que se menciona es que, nuevamente, se deje una carta abierta al, a promover los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres indígenas y afromexicanas. Entonces, este, para el caso del apartado B del mismo artículo, se mantiene también, este, las obligaciones de la Federación de Entidades Federativas y Municipios, pues, para garantizar los derechos que, que ya se están, que ya se están planteando desde un inicio, en este caso. Muy bien, pues, no sé si hasta acá vamos bien. Sí, adelante, licenciado. Sí, muy bien, me voy a pasar estos. Este, miren, vamos a ver, este es un ejercicio de 2021, para que ustedes puedan tener una noción de cómo nos fue en este año respecto a la participación de, de jóvenes en, en el programa, de mujeres jóvenes en el programa. Este... Principalmente, este, un poco más del cincuenta por ciento de las promotoras comunitarias, sí representan mujeres jóvenes de veintitrés a veintinueve. En el caso de proyectos de implementación para el dos mil veintiuno, este, uno de los, de los candados que se le pusieron para garantizar que, este, quienes, digamos, quienes ejecuten sean las propias mujeres, es que los comités tienen que estar integrados cien por ciento de personas mujeres. Y, este, este, ellas son las que tienen que, este, administrar los recursos que sean, este, que sean autorizados para estas acciones. En este caso, como saben, mucho de lo que, de lo que, digamos, se promueve también cuando hablamos, pues, de la agenda, este, de derechos de las mujeres, pues, es también sumarle a eso la agenda de personas jóvenes, porque, o sea, sabemos que, digamos, la vulnerabilidad se va en aumento cuando tienes otra condición, este, pues, que históricamente, digamos, que limita, ¿no? El, el, la toma en cuenta. En el caso de personas jóvenes, que este es el ejercicio que queríamos compartir también, es, este, justamente como aún en el, en el bloque de participación de mujeres, pues, las mujeres jóvenes todavía tienen menos posibilidad. En este caso, pues, este, treinta y siete mujeres, treinta y siete proyectos de ciento cincuenta y cuatro en el dos mil veintiuno, pues, fueron, este, coordinados por, por mujeres jóvenes. Muy bien. Por aquí voy. Ahora, este, quiero, quiero compartir con ustedes, este, un, un ejercicio sobre también cómo, cómo estos, este, estos temas sí tienen una cabida en la, en el quehacer institucional. Ahí está. Ahí está. Este, estas problemáticas de las que hablábamos hace un momento, que quedaron en, en la iniciativa de reforma constitucional, pues, que fue ahorita expuesto de una manera muy sintética, pues, sí tiene, este, una problemática plenamente identificada, y también, este, digamos, este, digamos, una recomendación de lo que eso implica para las personas funcionarias públicas, respecto de, justamente, nuestro, nuestro quehacer, que lo tenemos que integrar en reglas de operación, en, en agendas, en programas, este, y justamente con el objetivo de lograr que las personas en, en lo individual, pues, puedan también acceder, pues, de manera eficaz y eficiente, pues, a, a los servicios, o, o, a, al ejercicio de sus derechos, ¿no? En el caso de la violencia patrimonial, este, y en el, digamos, que se vincula en este punto también al, al acceso y disfrute de tierras, territorios y recursos naturales, este, tenemos que, en el caso, este, de las mujeres, en 50 años, se pasó de 1% a 27% de que las mujeres sean titulares de la tierra, eh, y a pesar de este avance, este, pues, sí, lamentablemente, eh, en el caso de la propiedad social, hay una brecha todavía de 23 puntos porcentuales, 27% solamente son mujeres, este, en el caso, pues, de las mujeres campesinas, como, pues, ustedes saben, ¿no? Muchas veces hay, hay ejidos o comunidades que no necesariamente son indígenas, y en ese sentido, pues, ya se acuña el nombre de, de mujeres campesinas, este, para también poder identificar la problemática. En este caso, pues, eh, bueno, así se identifica, eh, entre estas personas que tienen, digamos, menos garantía o certeza de la tendencia de la tierra, pues, eh, hay personas que son esposas de migrantes, o, eh, algunas de ellas, pues, sí están, este, digamos, en la posesión, pero su derecho no está reconocido, en virtud de que los titulares, pues, fallecieron y no se actualizan sus, sus documentos. Este, este, en algunos casos también, como ustedes saben, eh, se identifica que, este, pues, las hijas no son tomadas en cuenta por el hecho de ser mujeres cuando el, la persona titular fallece, ¿no? Entonces, principalmente, este derecho está considerado, pues, para los varones, y en ese caso, pues, nuevamente, como mencionábamos, pues, se va, este, pues, ampliando esta brecha, este, de desigualdad. En este caso, este, digamos, esto lo que trae aparejado es que, digamos, tenemos ya una problemática identificada, ¿no? Que las mujeres tienen, este, pues, menos acceso a, a tener, pues, estas, este, tener, digamos, acceder a las, a las tierras en específico, Pero también esto implica, este, pues, una, pues, una vulneración también, o una imposibilidad, pues, para poder, este, tener acceso, pues, a recursos económicos, financieros, para mantener a sus familias. Y, finalmente, también, identificamos que se vincula, pues, con la participación política y la toma de decisiones en la vida comunitaria, porque cuando hablamos también que son comunidades agrarias o ejidos, este, pues, normalmente, quien forma parte de estas asambleas, pues, son quienes son titulares, ¿no? De, de, de las parcelas, quienes tienen, pues, un acta de posesión en específico, y las mujeres, aunque estén, digamos, muchas de ellas, este, pues, en, en la posesión, pero no se reconozca su titularidad, pues, no están accediendo a estos espacios de toma de decisiones. Entonces, si ustedes lo pueden notar, pues, finalmente, estas problemáticas, pues, terminan nuevamente teniendo un impacto, pues, más integral en la vida de las mujeres, ¿no? No solamente hablamos, pues, de que nos interesa solamente el papel por sí mismo, ¿no? Sino nos interesa la certeza, porque eso lo que genera es que pueda acceder a otros programas, que pueda participar en la vida comunitaria, y que también tenga esa libertad en la toma de sus decisiones, este, frente, pues, por supuesto, a la, a las necesidades que enfrenta. Entonces, esta problemática identificada, entre, como mencionaba un poco, este, pues, varias causas, este, pues, se identifican también que el reparto agrario se realizó en su momento, pues, digamos, por familia, ¿no? Pensando, pues, que las familias, este, digamos, se integraban con este núcleo clásico, este, y a quien se, digamos, se le reconocía la titularidad es al jefe de familia. Entonces, estas, digamos, estos supuestos que finalmente, pues, sí, tenían, pues, una vigencia en ese momento histórico, pues, lamentablemente, hoy día, pues, sabemos que todos los procesos sociales, pues, ya también han ajustado esa realidad, ¿no? Como veíamos, ahora ya no solo el jefe de familia es el único proveedor, ya hoy día, muchos de ellos o son migrantes, o como vemos también, que fallecen, y entonces las mujeres son quienes tienen que, este, pues, justamente estar atendiendo, pues, estas actividades que en su momento estaban únicamente, digamos, que encasilladas para los hombres, ¿no? Entonces, en este caso, también, pues, muchas comunidades ya han reflexionado al respecto, ya han, este, pues, también identificado que esa problemática y esa, y esas salidas que se daban, pues, ya no corresponden a la realidad, y en todo caso, lo que están generando, pues, son crisis colectivas, crisis familiares también, porque finalmente ya no, ya no se ajusta, ¿no?, a la, a la necesidad específica. Entonces, esto creo que es, es importante, porque fíjense, mucho, muchos de los conceptos parece que nos están ligando, pero quien toma decisiones frente a estas problemáticas, lo que hemos notado es que muchas veces, digamos, fortalece estos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, tomamos un ejemplo concreto y lo generalizamos al resto, este, en la comunidad de San Pedro Buenavista, este, donde estoy, no funciona, este, ninguna mujer puede ser titular de, de derechos agrarios, ¿no? Y como San Pedro Buenavista es indígena, entonces, yo ocupo ese ejemplo para decir que en todas las comunidades de México, todas las comunidades indígenas de México, ninguna mujer es titular, titular de, de derechos agrarios, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues que finalmente ni estamos comprendiendo la problemática, estamos robusteciendo prejuicios y estereotipos respecto de lo que es una comunidad indígena, y entonces esto, pues, lo que sirve es para promover también ideas racistas y discriminatorias frente a, a lo que son los pueblos, las comunidades, pero finalmente no estamos atendiendo el problema, este, real, ¿no? Que en este caso, pues, si en algún momento la salida fue viable, pues, vemos que no solamente eso corresponde a, a las comunidades indígenas, sino tuvo que ver con toda una política que en su momento se realizó, que se dedicó, por supuesto, a, a, digamos, a tener una, una noción específica de lo que era familia, de cómo se estaría dando, pues, pues, esta, esta dotación, y que en su, en su momento seguramente tuvo un sentido útil, pues, hoy día, pues, ya estamos frente, pues, a un, un desfase que, que lo que está generando, pues, son más rupturas al interior, ¿no? Entonces, no sé si en ese punto, este, a ustedes les, les genere, pues, también, pues, claridad sobre cómo se van aterrizando estos conceptos en los casos concretos, pero, bueno, justamente, lo que estamos, este, pues, notando es que el derecho y garantizar el acceso a tierras, territorio y recursos naturales por parte de las mujeres indígenas afro-mexicanas, pues, sí tiene un sentido, este, vital, y por eso la agenda, este, que está llevando, por supuesto, el, el RAN, la PEA, para, para, este, impulsar estos procesos, este, el INMUJERES, que también ha, a, este, impulsado esta agenda, pues, sí, toman sentido frente a que tengan, pues, una perspectiva, este, también intercultural, ¿no? Entonces, los, varios procesos que se han llevado por parte del IPI, pues, están justo siendo, este, enfocados a estos derechos agrarios. En Veracruz, se han llevado a cabo procesos de este tipo, principalmente, ya de una manera, pues, más estructurada, para que también estos temas se puedan atender, y sean, pues, más bien un, un asunto, pues, operativo en, en algún punto, pero que ya no terminen, este, pues, atorándose las discusiones en, en un punto, este, que robustezca las, las ideas, este, sobre lo que son las comunidades indígenas. Entonces, sobre esto, como les mencionaba, tiene que ver también con, 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 cómo viene la, este, cómo viene estructurado el, el, este, la parte legal, ¿no? Nuevamente, si bien muchas de las problemáticas tienen que ver con, pues, cómo se ejecutaron en su, en el momento histórico ciertos, este, programas o planes, pues, lo importante es que hoy día podamos identificarlo desde una perspectiva también que sí reconozca esta pluralidad, que sí reconozca, este, que existe racismo y que sí reconozca que es importante que podamos atenderlo, este, digamos, sin, este, sin que en nuestra toma de decisiones, pues, opere una salida sencilla, este, como lo mencionaba, ¿no? Generalizando, o, este, sin conocer bien cómo llegaron a esta problemática. Sí, ya como lo mencionamos un poco, este, los, las cifras, pues, yo creo que hablan por sí mismas, hay menos mujeres indígenas y afromexicanas que tienen hoy día, pues, un, un, este, pues, ese derecho reconocido, que son titulares de derechos agrarias, este, pero hay muchas otras comunidades que, como mencionaba, ya han hecho sus reflexiones internas, ya conocen también la nueva dinámica, y yo creo que eso también es importante, este, plantearlo, porque justo a partir de esa salida, yo creo que resulta, pues, más adecuado, este, pues, el intercambio de experiencias entre estas comunidades que ya han resuelto esas problemáticas, ¿no? Yo puedo, pues, mencionar que sí, pues, existen los desafíos, pero también, este, pues, que se reconozca que tú puedes tener esa titularidad, yo creo que representa también, pues, una posibilidad para, pues, para que las mujeres también puedan ejercer estos otros derechos que están, este, como les mencionaba, vinculados como son los económicos y políticos. Eh, muy bien. Perfecto. Este, en este caso, como, este, bueno, en esta línea que, que estamos, este, elaborando con ustedes, este, la, es aquí donde se vincula el, el gran, este, el gran concepto de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que genera un enfoque interseccional? Es que no solamente vas a considerar por separado el, el efecto que, que genera que seas mujer o que seas indígena o que seas afromexicano o que seas pobre o que tengas una discapacidad, sino la obligación que se tiene, en este caso, es considerar que implica todo eso frente al ejercicio de un solo derecho, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Este, hay comunidades, comunidades que hoy día no tienen garantizado, no tienen certeza de sus tierras, pues las mujeres, pues las mujeres, digamos, ni queriendo van a poder, este, llegar a ejercer ese derecho, porque en lo colectivo ya es un derecho que no se está haciendo garantizar, ¿no? Por eso, el, el tema sí resulta relevante, ¿no? Hay, este, digamos, si vemos las cifras, yo creo que, y justamente es lo que han planteado en los foros, o sea, si se garantizan los derechos colectivos, las mujeres tenemos más posibilidad de ejercer los propios, pero si se limita desde eso, pues nosotros nos vamos a quedar esperando, pues, décadas, porque no hay forma de que me garanticen estos derechos específicos. Lo mismo, si es una comunidad, es una región indígena que no tiene, este, servicios de salud, pues, entonces, por supuesto que las mujeres van a, van a tener, este, más, digamos, desafíos, porque tienen que trasladarse en otras condiciones, pero finalmente está toda una colectividad que no está, que no está garantizándose el, el derecho en específico, ¿no? Entonces, en este punto, como les digo, digamos, metodológicamente, pues, si el, el enfoque interseccional, pues, ha cobrado relevancia, porque justamente lo que permite es que no consideremos solo una condición, sino podamos verlo de manera integral, y cómo eso, este, impacta en, en la toma de decisiones, o en las salidas que se puedan dar a las problemáticas en específico, ¿no? Les digo, en este caso, pues, si la colectividad de por sí ya está enfrentando esta violación a sus derechos, pues, pues, entonces, se tendrá que garantizar que se tenga certeza desde lo colectivo, y enseguida trazar rutas para, para lo específico en el caso de las mujeres, ¿no? Muy bien, en este caso, creo que también es importante, este, pues, justamente que, que se tome en consideración, porque seguramente muchos de ustedes, pues, están hoy día, pues, llevando el, este, pues, estos procesos de manera específica, casos concretos, en el caso que nos, que nos ocupa, pues, vemos, ¿no? El caso de la amnistía, que sí es, es una posibilidad, pero que la defensa, pues, tiene que hacer una solicitud formal, evidenciar que, que existieron estas violaciones al debido proceso en el caso de las mujeres, y que también esta perspectiva, que también está reconocida en, en varios protocolos, pues, no está siendo considerado, ¿no? Entonces, todo esto sí tiene un sentido, o sea, estos, estos puntos que estoy compartiendo con ustedes, dependiendo del área en la que ustedes estén desempeñándose, entonces, me parece que sí son, sí son importantes, sí son, este, sí son útiles para, para el acompañamiento de casos, y, eh, tenemos hoy día, este, también, seguramente ustedes lo saben, pero tenemos hoy día la recomendación 39 de la CEDAO, que es justamente, este, pues, a, pues, deriva del, del impulso de las mujeres indígenas, indígenas, este, y afromexicanas también, afrodescendientes, este, que ya han planteado, pues, que es necesario, eh, nuevamente recordarle a los estados parte que, este, estos derechos específicos deben tener un enfoque interseccional en suplementación, este, y bueno, este bagaje normativo, como les digo, tiene un sentido práctico, pues, no, eh, en este punto, hay al menos tres perspectivas que hay que considerar justamente en el acompañamiento de los casos, que es el, el enfoque de género, que justamente nos permita ver, pues, cuáles son esas diferencias subordinaciones de los roles que se asignan a las personas, con base a su diferencia biológica, que es lo que, pues, ha hecho cortocircuito en todas las culturas y en todas las sociedades en la actualidad, ¿no? Si en algún momento, este, habían roles muy específicos de género, que las mujeres, pues, cocinábamos y los hombres iban al campo, pues, en muchas otras sociedades, pues, eso ya no es vigente, ¿no? Entonces, estos roles, pues, están transformándose, se están, este, también, de alguna manera, pues, dinamizando a la, a la realidad y a las condiciones económicas y sociales que tenemos en la actualidad, y en ese sentido, el, el enfoque lo que nos permite también es, es notarlo y también, este, no, no promover los estereotipos, este, de género, ¿no? Que es básicamente lo que se ha identificado en muchos procesos judiciales, en muchos, este, inclusive si nos vamos a, a notas de prensa, pues, en, si, ustedes pueden también identificar cómo encasillan a, a las mujeres en ciertos espacios. Hay casos lamentables como, este, temas de, de violación, este, pues, donde comentan que, pues, por la que las mujeres andan a altas horas de la noche, pues, por eso también, este, digamos que son, son quienes causan, ¿no?, la, la misma violencia. Entonces, es ahí donde ustedes pueden notar claramente que, este, se requiere un enfoque de género para que se pueda atender estos procesos de manera específica y para que se identifique también cómo funciona, este, digamos, cómo funciona la, la desigualdad en estos, digamos, en estos casos específicos. Digamos, esto, viéndolo de manera concreta, pues, sí termina, este, impactando en, también en la construcción de políticas públicas, porque, ustedes saben también, el, el, digamos, el, actualmente la, la, este, la agenda, pues, sí está impulsando, pues, este enfoque, pues, de una manera prioritaria, este, tanto el tema de la, este, que eso se pueda ver en el ámbito político, social, cultural, este, para que también, este, esta brecha de desigualdad que ya se tiene identificada, pues, tenga también un cauce, este, pues, en, en el quehacer cotidiano de las, de las instituciones, ¿no? Eh, perdón, ahí estoy, es que me quito y, no creo. Muy bien, este, como mencionaba, el tema de la interseccionalidad, que es también una, pues, una herramienta para, que nos permite tomar en cuenta las, las diferentes condiciones de las personas, o en diversos casos también de los colectivos, pues, nos permite entonces nuevamente notar que sí, efectivamente, las mujeres en todo el mundo enfrentamos desigualdad, violación estructural, pero en ese campo, en ese mismo piso, tampoco está parejo. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres que padecen alguna discapacidad, este, las mujeres que son de la diversidad sexual, tienen, a su vez, otros desafíos que limitan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Si consideramos que una mujer es indígena, es de la diversidad sexual, tiene una discapacidad, y aparte, es una persona en, en una situación de pobreza extrema, pues, eso es un punto que se tiene que considerar cuando accede a la justicia, cuando accede a algún servicio público, cuando se le tiene que garantizar una acción afirmativa, este, para garantizar su acceso a alguna institución educativa, o sea, esto sí termina siendo un punto, este, necesario y útil en, en la conversación, ¿no? Este, ya voy a cerrar. Este, muy bien. Entonces, digamos, la recomendación general en este punto es que también podamos contextualizar cada uno de los, este, elementos que tenemos en, en los territorios específicos, porque siempre va a pesar el proceso histórico, cultural, de comprensión sobre la realidad, como mencionaba hace un momento, podríamos nosotros explicar que en una comunidad en específico hoy día no se garantizan derechos, este, de las mujeres respecto a, al ámbito agrario, pero si notamos la lógica de la política pública que tuvo en su momento, pues, básicamente no, no se derivó propiamente de, del sistema normativo indígena, sino derivó de estos, digamos, de estos criterios que el programa tuvo en su momento con un ideal de familia campesina, este, donde había un solo proveedor y entonces, pues, eso a lo largo del tiempo, pues, tomó seguramente un sentido, pero, este, si no identificamos como las, las causas, las problemáticas, pues, si vamos a tener una dificultad, seguramente muchas salidas equivocadas y lo que hacemos, pues, es robusto ser también, pues, tanto la desigualdad como, pues, también estos estereotipos, este, pues, racistas, ¿no? Muy bien, las mujeres en todos los foros indígenas y afrodescendientes, lo que mencionaron, pues, es que, por supuesto que la agenda, este, de los pueblos, la agenda, las agendas colectivas, pues, no están en discusión, que por supuesto que tienen que ser prioritarias, este, y que finalmente es importante notar que los derechos colectivos y los derechos individuales, pues, son complementarios, ¿no? No, digamos, no es, este, en muchos puntos y muchos argumentos también, inclusive en prensa, este, mencionan como, como que estuvieran todo el tiempo, este, como siendo contradictorios, ¿no? Cuando, pues, no es así, o sea, si los derechos colectivos se garantizan, pues, ya tendrán otras agendas las mujeres para que en ese contexto se pueda, este, impulsar el ejercicio pleno de sus derechos, pero eso no representa, pues, una contradicción en sí misma, ¿no? Este, yo creo que con eso cierro. Después de irme de Tajo. Muchas gracias, licenciada, que es un tema por demás importante. Agradezco su parte. Antes de dar paso a las preguntas, comentar, bueno, que tuvimos una, una gran participación en esta sesión, hacia el tema, por la invitación también, y pedirles que se anoten en el chat para poder llevar, pues, la lista de asistencia, poder también tener una comisión para la gente en este seminario. Perdón, 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 antropólogo, hay un link que está en el chat y hay que entrar al link para registrarse, por favor. Gracias. Gracias, gracias, compañera. Entonces, bueno, pues, damos, damos pie a que empiece ahorita, pues, las preguntas, las instituciones, en el tiempo que resta del seminario de este día. Daniel Cardona levantó la mano, si gusta hacer su pregunta. Si tenemos dos o tres, las podemos escuchar y después damos pie a la, a las respuestas de la licenciada. Adelante, Daniel. Nada más preguntar, ¿cuál es el proceso que sigue el trabajo con las mujeres en los planes de justicia? ¿Alguna otra inquietud? Si no, si gusta empezar a responder. Adelante, licenciada. Bueno, también está Rosalba. Si gusta hacer su pregunta, Rosalba, por favor, no había visto su manita plantada. Adelante. No la escuchamos, Rosalba. Buen día a todos. En un momento más, este, hago mi pregunta. Gracias. Muy bien. Este, pues, la agenda de los planes de justicia, yo creo que es un, pues, es una, digamos que, este, pues, es una de las acciones y procesos, pues, que sí van a marcar, este, a, digamos, a lo que representa esta administración. Este, porque primero, este, pues, se reconoce esta capacidad y esta, digamos, este, pues, esta autonomía de los propios pueblos. Y, pues, y en sí, digamos, derivan de procesos participativos, ¿no? Donde estuvieron participando hombres y mujeres en su construcción. Ahora, justo tomando en cuenta esto que hemos analizado en esta mañana, pues, esta situación, pues, no solamente, pues, implica, digamos, que considera a hombres y mujeres en situación de igualdad solamente, digamos, imaginaria, ¿no? Justamente por eso, ahora los procesos que se están acompañando con las mujeres, pues, es para que sean informadas adecuadamente sobre cómo se está siguiendo los compromisos y también que ellas puedan proponer cómo mejorar la implementación de estos compromisos, ¿no? Muchas veces, pues, han puesto, este, algunas recomendaciones, pues, para que consideren a las jefas de familia también para, este, pues, para los censos o para considerarlas en algunos apoyos que se están, este, otorgando en el marco de los planes de justicia. Este, y me parece que justamente ahí va a depender de justamente ellas, este, en la agenda que están consolidando, ¿no? Este, y que finalmente, pues, pues, es parte también de lo que los planes de justicia, pues, van a, van a dejar para, para este, para este proceso y para su seguimiento. Los planes de justicia tienen también un, un punto adicional y que justo, pues, la expectativa es que se están tocando temas prioritarios en, en este momento, pero por supuesto que, pues, siglos de abandono, pues, no van a poder atenderse a cabalidad y van a quedar otros puntos, pues, que van a estar, este, siendo atendidos en un mediano plazo, impulsándolos, por supuesto, a través de sus propias autoridades. Digamos que sería difícil tener una respuesta homogénea también. Gracias. Yasmín tenía su mano levantada. Si te gusta hacer su pregunta, Yasmín. Rosalba, adelante. Buen día a todos. Bueno, pues, nada más hacer un comentario con base en el, en la sesión que tuvimos la vez anterior y con base en toda esta información que nos brinda el día de hoy la licenciada Violeta. Tenemos el gusto de que nos haya visitado aquí en radio. Pues, el comentario y la reflexión es esa. Ya el, el compañero, este, que me antecedió en la palabra pregunta qué va a pasar, ¿no?, con el tema de las mujeres. Hoy la licenciada hablaba del tema de la disminución de lenguas hablantes y es triste, es una realidad. Aquí en la región de las altas montañas, el municipio, pues, con mayor hablantes que conocemos este huipango y recientemente fuimos a una reunión, a un evento precisamente de cuentacuentos y tristemente nos informaban los maestros que los niños de preescolar ya no están hablando la lengua anáhuatl en varias comunidades. Sabemos que hay mamás, pues, en muy jovencitas en las comunidades indígenas y, bueno, pues, eso es preocupante. El tema de la atención de la salud hacia las mujeres también es preocupante. Es triste ver cómo en los hospitales, y lo digo aquí en la región de las altas montañas, que hay dos hospitales y uno ya se está fusionando el estatal y, pues, encontrar esa triste realidad. Pues, es lamentable, ¿no?, de que nos vayamos empoderando las mujeres, ¿no?, que trabajamos en radio y que muchas veces nos sentimos frustradas cuando vemos situaciones que viven nuestros vecinos, nuestros mismos familiares, el estar, por ejemplo, en el hospital y ver situaciones lamentables. Esa nada más es mi reflexión, mi comentario al respecto. Mucho que hacer, mucho que aprender, pero sobre todo mucho que poner en práctica desde, pues, la generación de políticas públicas. Bien, lo decía la licenciada Violeta, que, pues, se ha hecho el esfuerzo, ¿no?, del tema de las consultas para que participe la gente, pero también es lamentable a veces asistir a ese tipo de consultas y ver que se hacen muy rápido, que aunque la gente, pues, diga, oiga, ¿por qué es muy rápido? Especialmente cuando es, cuando se está en la etapa de la, de la etapa informativa, ¿no?, y cuando dicen, pues, tienen que ir a su comunidad y en una semana ya tienen que traer la respuesta de, de, de sus reuniones, de las participaciones. Qué bueno que, por lo menos, nos siguen dando esta información para que nosotros, como sistema de radios, pues, estemos en, también, todos los días informando que el hecho de que se informe, pues, la gente también participe. Pero le digo, sí es lamentable en que, pues, en algunas comunidades, el tema de la lengua, en este caso, el náhuatl, en la región de las altas montañas, pues, este, pues, se esté dejando a un lado. Estamos nosotros todos los días con esa temática en radio y, pues, seguiremos, seguiremos en esta lucha y hay que seguir participando para que el tema de las políticas públicas sea una realidad. Gracias, solo ese es mi comentario. Buenas tardes. Es en relación con los datos que nos comparten de las casas de la mujer indígena y después de escuchar la, toda la explicación de la, de la doctora, preguntarle, porque decía que se tienen 60% de mujeres responsables en las casas de la mujer indígena, pero un poco haciendo eco a su propia recomendación en relación a hacer o a verificar específicamente en función regional este 60% cómo está distribuido, porque supongo que hay casas de la mujer indígena en esas, en esa región de México paradigmática de los estados Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, donde, bueno, la presencia indígena es muy importante, más allá de Oaxaca, pero qué pasa a nivel regional, o sea, uno, cómo están distribuidas estas casas, pero cómo está la participación, digamos, si es que existe alguna regionalización y si hay este, si se está haciendo esta, este análisis en función de estos contextos diferenciados que hablan, pues, de la zona norte como una zona bastante precaria en materia de, de participación, de, de participación en los programas sociales, por ejemplo, nosotros en cultura, en nuestro programa de, en nuestra convocatoria de lenguas indígenas, casi no tenemos participación de la mujer, después de 30 años solo ha habido dos mujeres que han ganado el premio NESA y ha habido muchísima participación solo de ocho lenguas, entonces esta es nuestra preocupación en términos de política pública, específicamente en el caso de la lengua, pero yo pregunto a la doctora, cómo está esta circunstancia, si están haciendo esa, esa, este, esos diagnósticos específicos por regiones, existe esta regionalización, eso es, gracias. Licenciada Violeta, permítame tantito para que, eh, un compañero que tiene levantado a su mano, eh, de vinculación de Chojoa, por favor hagan su pregunta, se puedan responder a las dos, eh, planteamientos, y estaríamos prácticamente cerrando con su respuesta, eh, a Violeta. Adelante, Chojoa. Bueno, veo que en Chimanea, que Chimalea, innebicha, cuaneme, inne pone José Manuel Bacasegua Murillo, titea, entojiak, yoemia, pota, pueblo, pone, jome, eh, pues mi nombre es, soy el maestro José Manuel Bacasegua Murillo, eh, de la comunidad de pota, huay más sonora, de una comunidad yaqui, de la nación yaqui, por nuestros mayores así nombrada y y decretada, eh, las situaciones están, ¿no? De, de, en cuanto a la discriminación de la mujer, yo, yo me preocupo mucho por esa situación, porque lo viví de muy pequeño, ver cómo golpeaban a mi mamá, lo repetí en el otro, en el otro implomado, la golpeaban nada más porque ya crecieron, porque incluso sobrinos de ella, ¿no? O sea, tenían ese derecho de hacerlo, y la mujer siempre lo aceptaba, mi mamá lo aceptaba, porque después les servía comida, era algo tan natural. generalmente ya servirle comida y vivir una vida totalmente normal, ¿no? Una vida tranquila, como si nada hubiera pasado. Esa es una de las cosas, otras tías, cómo las maltrataban, y era el, el modo vivendi de nosotros con, en la comunidad, en nuestra familia, y siempre en, en una comunidad, eh, van, van adquiriendo ese, esa situación de patriarcado, matriarcado, la mayor adquiere todos los derechos de la familia, y tiene que mantener a todos por, 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 porque así lo, lo marca la tradición o la, o las formas. En este caso, mamá queda como cabeza porque muere la abuela y, y queda arriba de todos con las tierras, y todos tienen el derecho de, de, de mantenerla, de mantenerlos, de ser la mamá de todos, pero al mismo tiempo todos la pueden golpear, todos la pueden maltratar por el solo hecho que se debe ser hombres y haber crecido. Entonces llega un momento en que nosotros, pues, yo creo que la educación, lo vuelvo a repetir en todos lados, la educación es la base para el cambio, para la formación de las nuevas generaciones. Es, 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 este, es indudable esa, esa parte, porque, pues, igual lo que significa educación en las comunidades indígenas, que no significa dinero porque queremos comer diario, porque se acaban las tortillas, porque se acaba el alimento, este, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿para qué vas a la escuela si no vas al campo? No generas dinero en ese momento. Entonces, la situación es, es, es esta parte que, que debemos de, de educar a los jóvenes a futuro, a los niños, pero también en su lengua materna, porque es una lengua materna media, porque tenemos el, el inglés, tenemos otras materias optativas que nos están dando como, como corresponde, pues, se está implementando educación indígena hasta cierto punto. En nuestras comunidades incluso vemos letreros en inglés, dándoles la bien, bienvenida a, a gente extranjera, donde tendrían que estar en, en, en lengua materna, donde todos lo tendríamos que, que, que digerir en lengua materna para que se nos haga, pues, coloquial y poderlo manejar. Y les digo, pues, ya a raíz de que yo estudié, me fui a estudiar a un internado a Sinaloa, es, eh, donde me decían que, que estaba indio, que olía indio, que era muy, muchas cosas feas, donde a veces jugaban conmigo, incluso hoy de, de, de maestros lo siguen repitiendo, ah, qué ondas, o qué ondas, pero de otra manera, de entre juego y juego, pero como que marcando esa diferencia, tú eres indio, yo no soy indio. Entonces, llego a adquirir este, mi trabajo, soy profesor, que siempre quise ser profesor de, 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 de toda la vida. Entonces, eh, llego a adquirir esa, esa, esa responsabilidad en mi familia. Yo ahora soy el responsable de toda mi familia. Se enferma uno, eh, si pasa un accidente, si van a tomar una decisión familiar, primero me llaman a mí. Y a raíz de eso, muchos sobrinos fueron estudiando, ya no son los mismos, ya hay arquitectos, ya hay licenciados, hay médicos, fui el primero que estudié de la familia. Pero en base a que, a la educación que recibí por mis maestros, a, a esa parte humana donde yo evité que ya se les pegue a la mujer en la casa, no se les tienta nadie en de las mujeres, tienen sus derechos, las muchachitas que han estudiado, pues ya están trabajando, y todo el tiempo hablamos de ello, porque es imposible que una mujer sea maltratada, porque nos da la vida. Entonces, yo creo que esa parte donde vemos muchos foros, pero tendríamos que formalizarlos dentro de la currícula de, de la educación básica, educación media superior, y educación superior, que esté fundamentado, y sobre todo, que esté estructurado, de tal forma que vengan cada una de las materias. Lo hemos metido como, por ejemplo, viene tutorías aquí en la universidad, pero tutorías en qué aspecto? Ah, un problema, vamos a resolverlo. Ah, otro problema, vamos a resolverlo. Yo creo que esa parte no es por ahí, pues entonces yo creo que tiene que implementarse como una materia básica de vida, como para hacer un plan de vida de la mujer, donde la mujer misma se respete y eduque a los niños de una forma general, porque en mi casa, por ejemplo, mi mamá ponía a limpiar a mis primas, a mis hermanas, pero a nosotros no, porque éramos hombres. Entonces, yo creo que en el caso de mi familia, hoy en día que tengo hijos, hey hijo, alista tu cuarto, hijo, tu cama, hijo, coopera con los trastes. Entonces, yo creo que es general esta parte. Entonces, yo creo que esa es mi, es mi propuesta, o mi duda, o comentario. Muchísimas gracias. Le agradezco su participación, profesor, licenciada Violeta, para comentar las dos participaciones que hubo. Estaríamos cerrando este seminario de este día. Adelante, licenciada. Gracias. Este, pues miren, yo creo que lo que menciona el compañero, sí, efectivamente, la trascendencia de abordar el tema en este espacio es que, digamos, justamente es un problema que se vive en casa, que se vive en espacios públicos, y que se ha incrementado a punto de llegar a violencia, pues sí, digamos, pues ya en términos, este, pues sí, de riesgo de vida, inclusive, este, y es así que se convierte en un problema público, ¿no? Un problema público que tiene que ser atendido por las instituciones estatales en sus tres niveles de gobierno. Por eso también cobra relevancia que, digamos, que la actual administración, este, también identifique, este, pues este tema de la desigualdad estructural, este, que han enfrentado los pueblos indígenas y el afromexicano, como un problema público, porque finalmente, en principio corresponde a una realidad, a una realidad que que enfrentamos en la vida cotidiana, pero también corresponde, pues ya a un marco jurídico, como lo mencionaba, este, pues desde el ámbito internacional hasta el nacional, este, que ya no solamente, digamos, queda en un margen de, pues vamos a, a realizarlo, porque así lo razono, ya es una obligación institucional, este, atenderla desde esta perspectiva de derechos. Entonces creo que, este, pues sí, efectivamente vamos a tomar, eh, seguramente ciertas medidas como personas, ciudadanas de, este, nuestra comunidad, pero, eh, digamos, el, el, el punto, este, que sí hay que reiterar es que también dependiendo de, de la función que tenemos en el nivel que estemos colaborando, pues esto también ya se convierte en una obligación, ¿no? Que tenemos que atender y que tenemos también que, que buscar, pues los canales, este, pues adecuados que permitan, este, el ejercicio pleno de los derechos. Es, sobre lo que había compartido la otra compañera Rocío, nuevamente mis, mis márgenes, es que tengo ya muchas fuentes de información, entonces, este es el 2022, este mapita, para que ustedes puedan notar cómo están ubicadas las casas. Eh, el dato que puse es, que, es sobre, eh, promotoras de derechos de las mujeres, y, del total, sesenta, son personas menores de veintinueve años. Ese era el dato que había, que había proyectado sobre casas de la mujer, están distribuidas en estas entidades federativas, este, justamente han correspondido a ciertos momentos históricos, como usted ya explicaba también, y compartía. Eh, quienes estuvieron, este, construyendo esta base del modelo de atención, pues fueron también compañeras, este, entre ellas, pues, Felicitas, que está ahorita en el Impien Guerrero, este, la compañera, este, Marta, también, que ya, pues, falleció. Son parte de un grupo de mujeres indígenas que estuvieron impulsando que existieran espacios dignos para las mujeres en el acceso a servicios de salud, ¿no? Ese es, digamos, que fue el origen de, de este proceso de la construcción del modelo de atención de las CAMIs, que ha estado desarrollándose a lo largo del tiempo, y es así que, digamos, que, eh, al paso de, de las, de los años, de las administraciones, se fueron aperturando hasta llegar a treinta y cinco en el dos mil, este, diecinueve, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente, pues, es un modelo que se construye, y que sí me parece que es representativo, porque quienes estuvieron impulsándolo, pues, fueron las propias mujeres indígenas. Sin embargo, este, lo que identificamos es que hoy día, digamos, no sería, la, no es la única salida de, de atención. Primero, porque, por supuesto que se está asumiendo el compromiso desde el, digamos, desde el gobierno de México, de que, pues, existan servicios de salud de calidad en las regiones, ¿no? Entonces, la CAMI en muchos momentos históricos lo que hizo fue suplir la ausencia del Estado frente a estos espacios de salud dignos, ¿no? Entonces, con estas nuevas realidades, estos espacios terminan transformándose en un punto que se adecúen, que no sean calcas o caricaturas de una región a otra, sino efectivamente puedan atender las problemáticas específicas. Y es parte de lo que están, digamos, que, este, pues, sí, de lo que están trabajando las compañeras en, en regiones como San Quintín, en Baja California, donde se están enfocando más a derechos laborales, ¿no? Porque, pues, justo la realidad es que son, son regiones donde hay un alto, este, número de personas migrantes, y que, pues, justamente, pues, sí son, enfrentan, pues, digamos, violencia de género, a la que se suman también estos otros derechos específicos, dependiendo de la realidad. Entonces, por eso lo que hace el INPI es tener un abanico más amplio de posibilidades. Las personas que no tienen, digamos, las regiones que no cuentan con una casa de la mujer, pueden acceder a estos proyectos regionales donde, este, uno de los requisitos fundamentales, creo que vale la pena reiterar, es un acta de asamblea, ¿no? Tiene que haber un consenso, nuevamente, de que es un problema público, un problema comunitario que se tiene que atender, y entonces se van a hacer estrategias, este, pues, para su atención, ¿no? Aquí lo que nos ha, este, ha sido un desafío, como en muchos casos, este, porque justamente quien tiene que dar el aval para desarrollar actividades, pues, es la misma autoridad comunitaria, ¿no? Y a veces por las distancias, a veces por temas de seguridad, por otros, pues, no siempre hay condiciones, pero yo creo que esa es una de las recomendaciones que tenemos. Todo lo, toda la información que se les ha dado, seguramente, a lo largo de las sesiones, yo entré solamente a una, donde estuvo el licenciado Aguilar, pero él planteaba, pues, justo notar, o sea, la diversidad cultural tiene un impacto en el pluralismo jurídico, ¿no? Hay una diversidad jurídica, a su vez, pues, no solamente hablamos de, de, digamos, de derechos aislados, sino tienen un, un cauce. Entonces, notar que hay autoridades que tienen un ámbito territorial en la que, pues, digamos, que tienen jurisdicción, en este caso, las comunidades indígenas y afromexicanas, permite a las instituciones que, entonces, no solamente vayamos a buscar a Juan Pérez, a su casa, porque sabemos que él habla la lengua. Nosotros vamos a ir a buscar a la autoridad de la comunidad para que él nos diga con quiénes vamos a trabajar como institución en ese periodo. Eso creo que ha sido un parteaguas también en que las mismas comunidades tengan la certeza de que se les está tomando en cuenta como lo que son, con personalidad jurídica propia, y a su vez, eso permite también, pues, otro tipo de diálogo, este, entre, entre pares o un diálogo horizontal, y sí hemos tenido respuestas favorables, por ejemplo, para casos específicos de intérpretes que se necesitan, casos específicos también de acompañamiento a, pues, casos de violencia, este, de vinculación, y también de ejecución de acciones en lo específico, ¿no? Ahí, ahí, este, eso me parece que es importante, y que ustedes lo puedan considerar, este, en el caso del INPI tenemos centros coordinadores, muchas instituciones, pues, tienen limitaciones para llegar a territorio, pero pueden, este, pues, plantearlo como un tipo de vinculación con el INPI, pues, para que justamente, este, les digo, pensemos en, en cuáles son los caminos que se tienen que garantizar para que las mujeres que hoy día no están accediendo a esos espacios puedan hacerlo, ¿no?, en condiciones de igualdad. En el caso, en este caso particular, inclusive las acciones afirmativas que han tomado diversos programas, pues, ha sido que los requisitos sean más accesibles para mujeres indígenas, ¿no?, o afromexicanas. Si les pides, no sé, diez requisitos a, a las mujeres en lo general, pues, para mujeres indígenas tienes que adecuarlos o darles dos o tres opciones para que puedan integrar un expediente adecuado. Este, eso yo creo que en términos generales sería parte de mi, de mi cierre y, por supuesto, agradecerles a, a cada uno, cada uno de ustedes, este, pues, muchos saludos, por supuesto, a los equipos que están, este, difundiendo la información a través de las radios, este, pues, su trabajo es fundamental y por eso, este, pues, tomen en cuenta que, que, pues, mucho de lo que se reproduce, pues, tiene un impacto también en quienes los escuchan, tienen una gran responsabilidad, este, estamos a la hora. Muy bien, licenciada, agradecemos mucho su participación, ha sido importante retomar ese tema, y hay, como decía yo, ha habido una gran participación y hay, pues, mucho interés, puramente la volveremos a tener con nosotros en una próxima conferencia, porque es un tema que, como lo vimos a lo largo de su exposición, tiene múltiples aristas, puede enfocar desde muchos puntos, todos que son, son de gran importancia. Entonces, pues, agradecerle, le haremos llegar su participación, nos piden si podemos compartir la presentación, pedirle de favor, si nos la pudiera mandar, para que la gente que se registró, poderla, poderla hacerla llegar. Y, por último, pedirles a todos si pueden prender sus, sus cámaras para tomar la foto del recuerdo, con la ponente de lujo que tuvimos el día de hoy. Gracias, licenciada. Una sonrisita, están muy serios. Sí, por favor, digan mezcal todos. Ya nos dice compañera Linda Uribe, no tengamos la foto. Sí, es que voy lento porque sí tuvimos casa llena, ¿eh? Un momentito, por favor. Más de 100 participantes, violeta. Pero si no preguntaron, o quedó muy claro, o todo quedó muy confuso. Yo creo que más bien nos quedamos con muchas, o sea, hay mucho trabajo que hacer, pues, ¿no? Nos dejó con un, con muchas ideas en la cabeza. Muchas gracias. Están en mi mano, pero ya no alcancé tiempo. Para la próxima, disculpen. Tiempo ya está encima en esta sesión. Pero dejamos que la licenciada pudiera explayarse un poco, pues, para poder seguir dando su, con eso en el tema. Listo, antropólogo. Pues, un agradecimiento especial a la licenciada Violeta Hernández Andrés. Un agradecimiento a todos ustedes. Invitándolos a que, de 15 días, nos conectemos a la siguiente sesión, que seguramente también será importante, ya que van al corazón de los temas fundamentales para los pueblos indígenas. Agradecemos a todos sus participantes. Hasta la próxima. Saludos, excelente tarde a todos. Gracias. 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 Gracias a los participadores. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.